Hola mis carcords, yo soy Galatia, su pinche diosa, y si te quedas dormido, te voy a cochar, puto. Hoy les hablaré de las 5 cosas que me cagan del transporte público. Número 1, que te toque parado. Te subes al camión, a gusto, pagas y la chingada volteas y hasta el culo va al pinche camión. No hay ningún puto lugar, quieres gritarle al pinche mundo, ¡PUTA MADRE! Pero no, te controlas como todos los pinches días, te agarras de los tubos y vives tu miserable vida, como siempre. Pero lo peor es cuando llegas, te subes al pinche camión, pagas y la madre volteas y que hay un pinche lugar y tú, no, no puede ser. No lo puedes creer, te están las lágrimas y la chingada. Vas corriendo, te sientas y empiezas a disfrutar, dices, esta es una nueva vida, por fin, tantos años de esfuerzo y la chingada, estás feliz. Pero la vida cuando más feliz está, te mete la pinche reata, en eso se sube una doña en cámara lenta, con pinche 700 bolsas del super y la chingada, volteando para todos lados a ver quién le esté en el lugar, haciendo ruiditos de doña y tú, puta madre, que no me voltea a ver a mí, que no me voltea a ver a mí, porque eres buena persona, si te voltea a ver a ti, le vas a dar el pinche lugar y tú que no me voltea a ver a mí, y la pinche doña en chinga, le terminas dando el pinche lugar, le preguntas que si quiere el lugar, pero quieres que te responda que no, a la chingada que no, muchas gracias, ahorita me voy a bajar. Señora, ¿se quiere sentar aquí? La doña, oh, muchas gracias, vengo cargando, estoy toda tronchada, de cargar las bolsas, sí, gracias. ¿Seguro, señora? Que está muy incómodo el pinche asiento, de plástico, bien culero, no, muchas gracias, todavía hay caballeros, eh, qué bueno. Le das el pinche asiento, te subes, te agarras de los tubos y en tu mente gritas, puta madre. Número dos, el chofer, este cabrón, este personaje que es amado por unos, odiado por el 99% de la población. ¿Por qué? Porque maneja con el pinche culo, pone el culo en el volante y empieza a manejar, no sabe manejar el tío en la chingada, maneja peor que un ciego, manco, sin piernas, sin... está muerto ya. Y cuando le hace la pinche parada, se baja 7 cuadras después. Bajan. Bajan. Baja, cabrón. Allá, era allá. Y aunque el pinche camión vaya hasta el culo, le vale madre, el güey sigue subiendo gente, otras 70 personas y la chinguita, todavía tiene el descaro de gritar. Pásale pa' atrás, está vacío, ey. Pa' atrás, cabrón. Hay espacio atrás. Tienes la pierna de un vato aquí en la cara. ¿Cuál espacio, puto? Va toda la pinche gente como sardina, oliendo al culo, todo. No falta el cabrón que pasa apretado y saca unos pinches tacos de barbacoa, así que apenas los puede sacar y empieza a comer el cabrón. Puta madre, un güey se tira un pedo. Valió ver. Tienes la axila de un cabrón aquí, goteándote en la cara. Y el hijo de su puta madre todavía te dice, alza pa' atrás, ey. Allá hay espacio. Chinga madre, pásale pa' atrás. Y entras el pinche chofer adelante a gusto, manejando el chingada, cotorreando con su copa. Siempre traen un pinche chichicle al lado. En mi tierra le dicen el garadanzo. Ahí está el cabrón nomás, valiendo. Nunca he entendido la pinche función de ese cabrón, pero ahí está el hijo de la chingada que le cambia la música, le pasa el refresco. Ey, un traguito. Muchas gracias. Anda valiendo verga. Pero ahí está el hijo de la chingada. Lo consuela cuando está triste el camionero porque lo dejó la Jessica con K. Ando aguitado, mi Dylan. Pichí, Jessica me puso los cuernos y la chingada. Ya, ya, Brian, Brian. Tú tranquilo, carnal. Pichí, este camino nunca me cayó bien. Esa vieja era bien puta y la chingada se comía los mecos. Tú vas a encontrar algo mejor, carnal. Al chile, va. Al chile. Ah, pero eso sí, son los Don Juanes todos. Tienen el pinche camión decorado con mamadas de amor. Un pinche piolín con un corazón, Jessica, forever. Un pinche demonio de Tasmania que dice te amo y la... ¿Qué tienen con los pinches Looney Tunes los camioneros? Los patrocina Warner Brothers o qué chingados. Todos tienen mamadas de los Looney Tunes. De hecho dicen que hay una pinche regla que el que más traiga mamadas de los Looney Tunes es el que coge más. Número 3. La pinche música, cabrones. De por sí el Brian es experto en poner pura mierda, romantic, styling, the world y la verga, los bookies, los temerarios. Llega el típico pinche Xolo que se estuve acá, muy vergas el cabrón. Con su pinche celular a todo volumen. Se sienta y ahí va escuchando su pinche reggaetón culero. Todo el mundo tenemos que escuchar porque no traes putos audífonos. Audífonos, puto. Cómprate unos pin... Róbatelos. Te vale madre. Y diganas tú, el cabrón trae buena música. Tiene buen gusto. Una sinfonía de Beethoven, de Mozart. Una música que eleve el alma, el ser humano, el espíritu. No. Trae pura pinche mierda reggaetón. Yo voy a gratinar el mollete, rellenar esa empanada. Número 4. Los vendedores. Estos cabrones venden pura pinche pendejada, pero te las venden de una manera que haz de cuenta que están vendiendo cosas chingonas. Y muy buenas tardes. Industrias Adam le viene ofreciendo lo que viene siendo la goma de mascar de la más alta calidad. Un puto chicle. O productos pendejos. Productos de calidad le trae a la venta el sistema de rasurado MP3. Obtenga un rasurado perfecto mientras se escucha los éxitos de Belinda, Moderato, Juan Gabriel. Y hay otras pinches personas que se suben, no te venden ni madres, pero te sacan lana a los cabrones. Señores usuarios, yo no vengo aquí a pedirles nada. Yo no he venido a robarles. Yo vengo aquí con ustedes hablando con toda honestidad. Voy saliendo del reclusorio norte. He tenido una vida muy difícil. Adicto a la heroína, a la cocaína, todas las cinas. He violado más de 70 mujeres, carnal. Y no por eso les voy a venir a robar. No, no se trata de eso. Clavarles el... No. No, pinche con el picayelo. No, no se trata alfilerazo, no. Se trata de superarse, ¿verdad, carnal? ¿Verdad que no lo voy a robar? ¿Verdad, puto? Eh, mejor me van a dar una ayuda con todo gusto. Dame la ayuda, puto. Eh, ¿dónde está la ayuda, verga? Número 5, para irme a la chingada a cochar. Los cabrones o cabronas que ocupan más de un lugar. Está el típico cabrón que separa sus piernotas a gusto y ocupa dos lugares y le vale verga. También pasa que estás a toda madre y hay un lugar al lado de ti solo. Y llega una pinche vieja gorda, asquerosa, tía tisha, llega, le deja la chingada, se acerque. Ah, haz de capito, haz de capito, ahí te voy, le chingada y tú. Ay, señora, se me hace que no cabemos, le pongo, me estás diciendo gorda o que le chingada. No, no, siéntese, le chingada. Pinche gorda se acomoda a huevo, le chingada. Ahí voy, ahí estamos ya casi, ahí está. Ah, a gusto. No creo que no cabíamos, cabrón, pinche exagerado. Tiene el culo así, tú pegado contra la pinche ventana. Ya ves, y decías que no cabíamos y todo cabe en un jarrito, sabiéndoselo cochar, es de a gusto estamos ya. Si no se van a poner a hacer ejercicio y saben que no caben en los pinches asientos, ni modo que han paradito, hijos de la chingada, ¿por qué a huevo? Ya me voy a la chingada, yo soy su pinche diosa. Cabrones, los veo en el DF el próximo sábado 7 de febrero. Nos vamos a poner un pinche loquerón. No se les olvide suscribirse y denle like. Y este metal se lo va a poner un... No se les olvide suscribirse y denle like. No se les olvide suscribirse y denle like.